El presidente de la Junta de Vecinos de la Comunidad de Huiza, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Eugenio de León, denunció el problema del agua potable que existe en esa zona. Bueno, en nombre de la Unión de Junta de Vecinos, formada por Huiza, Honduras, Estanzuela Arriba y Estanzuela Abajo, estamos haciendo un llamado a INAPA para que las dos tuberías de 14 pulgadas que fueron dejadas en la entrada a briqueta cuando fue construido el agueducto, sean extendidas a la comunidad de Huiza, ya que de lo contrario no vamos a tener agua, porque Huiza es una comunidad que ha desarrollado mucho y necesita bastante de este apreciado líquido. Aquí ahora mismo no estamos bañando con agua de botellón, porque ni siquiera agua para el consumo tenemos. INETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.